Estamos en la sede de la editorial Herder de Barcelona... ...con motivo de la presentación del libro de Jorge Tizón... ...La guerra como campo de batalla. Jorge Tizón es psiquiatra, psicoanalista, psicólogo... ...y neurólogo. Durante muchos años ha dirigido unidades de salud mental... ...para personas con trastornos mentales graves, niños y adultos... ...en los barrios de La Verneda, La Pau y La Mina... ...que son barrios especialmente vulnerables en la ciudad de Barcelona. Y también dirigió durante muchos años un equipo de prevención... ...en salud mental y atención precoz a los pacientes con riesgo de psicosis... ...del Instituto Catalán de la Salud. ...personas con estados mentales de alto riesgo... ...que fue el primer equipo del Estado español que se dedicó a esta tarea. Actualmente ejerce su tarea como supervisor de un gran número de profesionales... ...y como docente en diversas instituciones... ...especialmente en el Instituto Universitario de Salud Mental... ...de la Universidad Ramón Llull... ...siendo profesor invitado en muchas universidades nacionales y extranjeras. Su labor no termina aquí, sino que tiene una cantidad de publicaciones... ...realmente titánicas. Jorge, más o menos, ahora, ¿por cuántos libros llevas ya publicados en este momento? Pues me hacen hacer la cuenta de vez en cuando y creo que son 36. 36. Como autor principal o compilador o autor único. Pueden ustedes, entonces, imaginarse el nivel de la persona que ha escrito este texto. Yo creo que Jorge, últimamente, en su tarea de ensayista, realmente ejerce como una labor de vigía... ...una labor de vigilante, una labor que nos avisa de que quizás por la senda en la que avanzamos... ...social, económica, política, ecológicamente, no vamos bien. Empezó a hacer esta tarea con su libro de Psicopatología del poder en el año 2015, si no recuerdo mal. Luego la continuó con el texto Salud emocional en tiempos de crisis, a raíz de la pandemia de la COVID-19 en el año 20... ...y ahora, en el año 22, sí, 22-23, con el texto sobre la guerra. Antes de empezar la entrevista propiamente dicha, pues me permitiré, si tú me lo permites, hacer una pequeña introducción a este texto, ¿no? Muy breve. La guerra como campo de batalla, a mi entender, es un libro especial dentro de la inmensa bibliografía que hay sobre la guerra. Es un libro especial, único, ¿por qué? Porque analiza desde la óptica del psicoanálisis... ...pero también sin olvidar la sociología, sin olvidar la política, sin olvidar la economía... ...analiza los símbolos y los mitos y todas las creaciones, digamos, psicológicas... ...que subyacen al belicismo y al militarismo. Símbolos y mitos y ficciones y proyecciones que, como muy bien señala nuestro autor, se acaban convirtiendo en acciones conductuales, ¿no? Entonces, este análisis me parece fundamental para poder entender qué sucede también cuando se organiza, o como dicen algunos, cuando se lía una guerra, ¿no? Porque cuando hay una guerra es como un combate de boxeo. En un combate de boxeo parece que hay dos personas que se están pegando, pero hay mucho entramado detrás. Hay todo un entramado. Y en el caso de la guerra me parece que sucede exactamente lo mismo. El autor nos presenta las motivaciones de la guerra, un jugoso análisis sobre el belicismo propio de todo fascismo, una nueva perspectiva de las emociones en la que ya viene insistiendo desde hace un tiempo... ...especialmente en la emoción del miedo, que me parece fundamental. Y me gustó mucho su análisis del miedo como cortocircuitante de los procesos cognitivos. Y cómo muestras, al hablar de la psicopolítica y la versión que ofreces también de la psicopolítica, cómo se utiliza el miedo, de alguna manera, para conformar una opinión pública que a veces está más sesgada de lo que debería. El libro está también plagado de datos, de críticas a las élites políticas y económicas que a mi entender no tienen desperdicio. Jorge, ¿cuáles serían las motivaciones que te llevaron a embarcarte en este proyecto? Pues mira, esto comenzó antes de la guerra contra Ucrania, de la guerra de los bloques sobre el suelo ucraniano. Porque en realidad había visto, antes de la pandemia, tratando con jóvenes y niños en situaciones de especial dificultad, había visto todo o me había parecido intuir todo un aumento del belicismo en nuestra población y en particular en la gente joven. Y luego, cuando comenzó la pandemia, esto entre los jóvenes de las clases medias era muy aparatoso. En algunos casos, esta especie de belicismo y esta apología casi, en algunos casos, del belicismo fascista, que no es siempre lo mismo. Y me empezaron a preocupar y luego las compañeras de una revista psicoanalítica, de aperturas psicoanalíticas, me pidieron un artículo sobre ese tema y ahí comencé, mucho antes y sin yo mismo esperar que estallara la guerra en el suelo de Ucrania, otra vez la guerra en Europa. Bueno, esa fue la motivación circunstancial. Y luego la otra fue que ya hace bastantes años estoy preocupado porque, de alguna forma, el psicoanálisis y los psicoanalistas parece que estamos justificando o que hemos justificado demasiado la violencia humana. Y que, en función de la idea de las dos pulsiones y la pulsión agresiva entre ellos, que entonces la violencia es algo propio de la naturaleza humana y que no hay quien la cambie. Y esto ha servido para justificar, yo creo, es un mito, es el mito instintivista que ha servido para santificar a veces la violencia. Sí, no es cierto. Hoy en día sabemos que la guerra no es necesaria, que se pueden resolver conflictos de otra forma, tal vez en épocas pasadas de la humanidad no, pero en este momento sí. Y que, además, hay otras muchas emociones, vamos, en concreto otras seis emociones, además de la ira, que son tan importantes en la especie humana como la ira y que vale la pena desarrollar y que nos hacen pasárnoslo bien en la vida. Sí, sí, en este sentido estoy muy de acuerdo con la crítica que efectúas a todo el instintivismo, el instinto de muerte, Tánatos, y solo recordar que Eric Fromm ya decía en el año 73, venía a decir algo así como que esta idea del instinto de muerte como esta pulsión destructiva, en realidad era una idea encubridora de las verdaderas motivaciones que él consideraba que eran fundamentalmente instrumentales de cara a la guerra. Yo creo que en el fondo el texto que nos ocupa trata de responder un poco a la gran pregunta tostoyana, es decir, ¿cómo puede ser que millones de personas vayan a la guerra, que millones de personas se maten entre sí, cuando difícilmente van a estar mejor en la guerra o después de la guerra? En este sentido, yo animaría a los lectores a leer este texto porque vale mucho la pena. Como decíamos, el texto versa fundamentalmente sobre mitos y símbolos. Por ejemplo, nos hablas del mito de la guerra como sacrificio, por ejemplo, por la patria, o de la guerra como vivificante, gestora de grandes héroes, o como generadora de identidad, aquello que la guerra nos separa de unos pero nos une a los propios de alguna manera. A tu juicio, de estos símbolos, que mencionas un buen número, ¿cuáles serían los más importantes, los más enraizados en nuestro...? Yo creo que has dicho los tres de los principales, realmente. Habría que añadirle el extintivismo, es decir, la creencia esta de que la naturaleza humana es violenta. Esta no es violenta, pero también está llevada por el deseo y también está llevada por la alegría y también está llevada por el apego y la solidez y también está llevada por la pena y la tristeza, que son otras emociones básicas humanas. Y en ese sentido, esas emociones, esas otras emociones, dan pie a otros mitos y a otros símbolos diferentes. Yo diría que, además, otro de los símbolos o gran parte de esos cuatro grupos de símbolos y mitos que has recogido están hoy en día dominados o su substrato es el patriarcalismo falocrático y supremacista, que está detrás de gran parte de estos mitos guerreros. La guerra hoy no se necesita, la guerra es un recuerdo de tiempos pasados demasiado presente. En el siglo XXI ha habido, creo que está habiendo, 331 guerras con el tiempo que llevamos de solo siglo XXI. Es decir, no es una cosa pasada, pero es una cosa que tenemos que hacer pasar porque no se necesita para el desarrollo de la humanidad. De hecho, es el principal retardatorio de la vida y del desarrollo de la humanidad. Sí, sí. Creo que hay algunos datos que apuntan que en los últimos 5.000 años ha habido más de 14.000 guerras. Y Fernando Sabater, el filósofo vasco, tiene publicado, dice, en estos 5.000 años solo ha habido 292 años de paz. Realmente espectacular. Por lo tanto, esto conecta con el otro gran objetivo que tú citas en tu texto, que es la idea de que hay motivos sobrados y necesarios para cuestionar esos mitos, para cambiarlos por otros basados en la vida, en el cuidado y en una ética más humanista. Obviamente estoy de acuerdo. La gran pregunta del millón es cómo conseguir ese cambio. O, dicho de otra manera, ¿cómo llegar a la mente, al raciocinio y a las emociones y al corazón de los líderes políticos que fomentan, mantienen y proclaman las guerras para que esto pueda ser de otra manera? ¿Cómo hacer eso? Es difícil, eso es, evidentemente, no me atrevo. El libro es un tanteo, un intento muy modesto de aproximarme, además, con mi estilo, que es combinar datos con argumentaciones y con emociones. Es el posible y por eso ha sido más largo de lo que a algunos le habría gustado, porque intento producir emociones en la lectura. Por ejemplo, cuando me hablas de los líderes, bueno, me atrevo a meterme en un tema psicosocial, que es que hay dos tipos de líderes. Los líderes, así llamados, de supuesto básico, de supuesto primitivo, que dirigen los grupos con un fin muy regresivo para los grupos, y los líderes de grupo de trabajo, que son los que dirigen los grupos en función creativa y del desarrollo. Es verdad que en circunstancias de crisis y en circunstancias de guerra mucho más, predominan los primeros, los líderes de supuesto básico, con los cuales los grupos se hacen enormemente dependientes. Y entonces, la UNESCO tenía razón cuando dice aquello de la guerra nace en la mente de los hombres. La guerra nace en la mente de los hombres. No solo es en la mente de los hombres, evidentemente, hay cosas mucho más potentes como la socioeconomía, la geopolítica, que no es mi especialidad y me atrevo a decir algunas cosas, pero es especialidad de otros campos. Ahora bien, este aspecto de los mitos y los símbolos es el principal, o uno de los principales apoyos para el desarrollo de guerras y para el desarrollo de que las personas sigan a esos líderes guerreros, a esos líderes de supuesto básico. Los líderes de supuesto básico, cuando están en este momento, ya a su corazón no se puede llegar, porque están enormemente defendidos por defensas psicológicas y sociales y políticas enormemente duras. Pero, sin embargo, al resto de la población sí. Yo creo que los líderes de supuesto básico en ese mismo momento, ahora recuerdo que a Hitler, en la primera cervecería en la que estuvo en el partido, en una reunión, Hitler era un agente del ejército alemán, era agente del ejército alemán y estuvo en una cervecería, la primera reunión a la que existió del partido obrero alemán, que se llamaba entonces, y eran 55 asistentes, 55 asistentes. A él le dieron el carnet 555, porque les daba vergüenza que fueran 55 asistentes. Y hizo un gran discurso al final de la reunión, en el que se enardeció como él se enardecía y sudaba, y de entonces le vino un apelativo que le llamaban el caniche mojado, por el mal humor y el sudor. Pero de 55, perdón, de 55, llegó en menos de 10 años a dirigir la nación más poderosa del mundo, con el ejército más temible del mundo, y a desencadenar la guerra más sangrienta que ha habido en toda la historia de la humanidad. Es decir, que en ese momento, apelando a las emociones y a las circunstancias psicosociales de crisis, podríamos decir que se produce una especie de contagio emocional. Una identificación del grupo con ese líder de supuesto básico o de supuesto primitivo, y el grupo pierde y deja todas sus iniciativas y todas sus identidades. Hay que recordar que el cuarenta y tantos por ciento, son datos que doy en el libro, de los médicos alemanes estaban afiliados al partido nazi. Que un porcentaje, no me acuerdo cuál, pero del orden del diecita y tantos por ciento de las SS eran médicos. Que los psiquiatras participaron abrumadoramente en el movimiento nazi, que cuando terminaba Hitler un discurso, ya cuando el partido se levantaba todo el mundo, era todo enfervorecido y apoyaba lo que acababa de decir Hitler, que por ejemplo era el inicio de la Operación Barbarroja, la operación bélica más sangrienta de la historia, que es la invasión de la Unión Soviética con más de tres millones de soldados alemanes, y que además tenían la orden de no hacer prisioneros y de destruir físicamente al menos dos ciudades, físicamente Moscú y Petrogrado, entonces Leningrado, destruirlas físicamente, y ese era un orden directo de Hitler, no de tomarlas, destruirlas. Y alcanzó el poder, digamos, con el voto de muchos obreros, por ejemplo. Por vía democrática, entre comillas democrática. Un poco lo que, salvando las distancias, lo que podemos ver en España, de la cantidad de personas de clase trabajadora que están votando a partidos de derecha o de ultraderecha, situaciones de miedo, de crisis, de pérdida, de sensación de pérdida, de estatus, etc., provoca estas reacciones. La guerra, como señalas muy bien en el texto, nunca es deseable, pero, a veces, como se suele decir, porque somos demasiado humanos, no siempre es evitable, porque, aunque podríamos tener los recursos para evitarla, a veces el diálogo no siempre produce los frutos que uno desearía. Los ucranianos, por ejemplo, no vamos a entrar en este tema ahora, porque no tenemos tiempo, realmente muy mal gobernados, ha habido un momento en que no han tenido más remedio que defenderse con la fuerza de la fuerza. Entonces, esta fuerza defensiva, como decía Fromm, es una agresión defensiva, no es una violencia, es una agresión defensiva, que puede ser necesaria. ¿Qué opinas, entonces, de las personas que van a la guerra, o que fueron a la guerra, por ejemplo, para defender su libertad en contra del fascismo italiano, del fascismo español, del fascismo alemán, porque se ha hablado muy poco de la resistencia alemana en el interior de la propia Alemania, ¿no? ¿Qué opinas, entonces, de estas personas que cogen las armas y, por lo tanto, entran en una guerra para defenderse en este sentido? Ahí yo siempre recuerdo a Mantegazza, que hablando de los partisanos italianos, decía que tenían que utilizar la violencia y, por lo tanto, matar gente, matar seres humanos, pero que la enorme diferencia con los nazis y con, en general, con los supremacistas, es que lo hacían por la libertad, por el crecimiento, por el desarrollo, y que no había ningún placer en matar ni en exterminar a nadie. Eso es la violencia que Feducci, que ha muerto recientemente, hablaba, precisamente, de la agresividad preservativa, ¿no? La violencia utiliza... La ira, perdón, no la violencia. La violencia es el uso de la ira con fines de provocar daños o con el supuesto provocar daños. Eso es, en definición de la Organización Mundial de la Salud, la violencia, ¿no? El uso de la ira con... Eso es idea de provocar daños. Mientras que se puede utilizar la ira y, por lo tanto, la agresividad preservativa para preservarse, para defender objetivos, objetos, seres queridos, situaciones queridas. Esto es así a lo largo de la historia y, perdón, va a seguir siendo así, durante un cierto tiempo, al menos, ¿no? Ahora bien, aquí yo siempre digo lo mismo. Nuestros tribunales y nuestros legisladores son capaces de legislar y de diferenciar entre homicidio y asesinato. Y gran parte de su labor como penalista se dedica a esto. ¿Cómo no va a ser capaz de diferenciar? ¿Cómo no vamos a ser capaces de diferenciar hoy en día los que preparan una guerra? ¿Y cómo se prepara una guerra? Para una guerra cualquiera, como la guerra en suelo ucraniano actual, hay miles y miles de comunicaciones escritas y centenares de miles de comunicaciones digitales. Se sabe perfectamente quién prepara, cómo prepara, y si los jueces quisieran y pudieran, y eso es el futuro de la humanidad, donde, de verdad, todo el que no defienda suficientemente la paz debe ser acusado como criminal de guerra. Al menos la idea que pensamos algunos que estamos por el pacifismo hoy en día. Perdón. Al mismo tiempo que iba leyendo tu libro, rescaté de mi biblioteca la novela de Erick María Remarque, Sin novedad en el frente, que creo que es del año 29. Hacía muchos años que la había leído. Y recientemente se ha estrenado una película con el mismo nombre, que me parece una adaptación extraordinaria. La novela, leída al lado de tu texto, muestra muchísimos de los mitos que señalas. Si me lo permites, te leeré breves fragmentos de esta novela para ver qué te sugieren. Hablando de la instrucción militar, cosa que tú has sufrido, igual que yo también he sufrido, en nuestra época era obligatorio hacer el servicio militar, se puede leer Supimos que un botón reluciente es más importante que cuatro tomos de Schopenhauer. Lo más importante no es el pensamiento, sino el sistema. ¿Qué te sugiere? Oh, este es interesantísimo desde el punto de vista de los mitos belicistas. Porque, perdón, tengo un resfriado importante, pero podemos seguir. Es decir, porque está haciendo hincapié en la estética belicista. Es importantísimo la estética y la postura corporal que nos enseñaban durante horas. La postura corporal porque es básica. O lo contrario, Franco tiene un discurso precioso, Francisco Franco, dictador español, un discurso precioso, elogiando el feísmo de los legionarios. Y como era lo contrario, con la camisa abierta, pelo en pecho y algo desaliñados, y esos eran los verdaderos soldados, dice Franco, en un momento histórico determinado. Por cierto, para entender lo del belicismo, me viene ahora a la cabeza. No sé si los jóvenes sabéis que durante tiempo el ejército y o la legión desfilaba en las procesiones de Semana Santa. Hace muchísimos años nos cogió a la familia que vivíamos en Málaga, un viernes o un sábado santo, en el que había la procesión principal y la procesión con todos los balcones de las calles principales de Málaga llenas de niños y familias. La procesión estuvo parada entre dos y cuatro horas. Imagínate lo que significa contener a decenas de niños por balcón, que éramos los niños entonces, contenerlos durante dos o cuatro horas. ¿Y esto por qué? Y al final nos contaron por qué. Porque es que en esa procesión siempre desfilaba un tergio de la legión, que venía directamente desde África, no sé si desde Alucemas o dónde, y habían tenido un temporal cerca del estrecho y los había tenido parados. Y estuvo parado durante horas toda la población de Málaga, esperando que llegara a la legión, que además sabéis cómo desfila, que pasan y casi uno no se entera de qué han pasado, menos si iban en guerra, que entonces se entera uno muy bien, pero si es en desfile no. Y eso es el aliento belicista de la población hasta ese extremo. Yo no sé cómo se pudieron, pero yo me recuerdo todavía los balcones de enfrente, llenos de niños y aguantándonos allí durante horas para que pasara la legión. Esos son los mitos de la estética belicista y que es básico en el belicismo y a la gente le gustan los uniformes. Breivik se fotografiaba con uniformes, uniformes que se inventaba él, el de multiasesino noruego, con armas súper sofisticadas, que dígame usted dónde salen en uno de los países que tienen más armas controladas, etc. Les gusta. Sí, sí, anula el pensamiento también, la uniformidad. En otra escena memorable del texto de Remarque, un soldado reflexiona tras matar a un enemigo y piensa para sus adentros. Una orden ha convertido a estas sombras tranquilas en enemigos. Otra orden podría convertirlos en nuestros amigos. En una mesa cualquiera, unos caballeros que nadie de nosotros conoce, firman un escrito y aquí, que desde aquel momento, por largo tiempo, nuestra suprema obligación consiste en hacer aquello que en tiempo normal es abominado por todo el mundo. Es muy cierto, es muy cierto y tiene mucho que ver con la idea fundamental que defiendo en el libro y que resumida un poco duramente, pero es que intento transmitir también emociones. La guerra es unha carnicería criminal orquestada por perversos, orquestada, no llevada adelante por perversos, orquestada por perversos, en la cual gentes que se conocen, dirigen y no se masacran, utilizan a gente que no se conoce, no dirige y se masacran entre ellos. Y se masacran hasta el extremo de eso, 100 millones en las dos guerras mundiales lanzadas por los países más cultos del mundo. 100 millones entre la primera y la segunda guerra mundial. En realidad, 200, porque si se cuenta la gripe española, que es consecuencia de la primera guerra mundial, son otros 100 millones de seres humanos más. Y en ese sentido, vale la pena entender la guerra y las guerras desde esta perspectiva y doy algunos elementos para ellos, como también la doctrina militar de no ceder hasta el último hombre, o las doctrinas militares del toque de huello, o lo mismo que escribió y firmó Hitler la idea de que esas dos ciudades debían ser aniquiladas, Leningrado y Moscú, y firmado. Y además, y los generales alemanes, unos resistieron, se resistieron, en fin, entre comillas, y otros lo intentaron directamente y luego dimitieron o fueron incluso ajusticiados por ello. Por ejemplo, la gente no sabe, y es otro dato que a mi me interesa que se sepa, que es que en la Segunda Guerra Mundial hubo al menos cuatro batallas que mataron a más de un millón de personas, cada una, cada una, que son las batallas de Leningrado, Stalingrado, Moscú y Kiev. La gente no tiene ni idea que Kiev hubo una batalla sangrienta, absolutamente abominable, y además utilizando el invierno, el hambre, matando población civil, que con más de un millón de muertos, hay quien dice dos millones incluso, ¿no? Kiev, y cómo esto no sale ahora que hay una guerra allí mismo, cómo no se dice, y por qué no se dice, por alimentar los mitos felicistas, porque no se diga, qué brutalidad ya hubo allí, y ahora estamos otra vez en las mismas, en el mismo lugar. Sí, sí, en el mismo lugar. Y utilizando el invierno también, ¿no? Sí, sí, y el hambre como hizo Stalin también en los años 30, que provocó una mortanda tremenda, ¿no? Sí, sí, la última frase del texto, me parece que es una frase para enmarcar, y tú hablabas de la carnicería, tan solo el hospital da un auténtico testimonio de lo que es la guerra. Yo ahí no estaría del todo de acuerdo, ¿no? Y además lo explico en el libro, no con respecto al hospital. Bueno, luego te diré una cosa con respecto a esta novela. Sí, me has comentado que tenías una anécdota. Ya que la has traído, y que es una anécdota esperanzadora, ¿no? Pero, con respecto a eso del hospital, hay un nacionalista irlandés del siglo pasado que hablaba de los muertos honrados. Y como los muertos honrados, que son la inmensa mayoría del pueblo que muere, que muere en las guerras, ¿no? Vivifican, decía él, vivifican la tierra con su sangre y sus vísceras, ¿no? Yo creo que esa es, y para transmitir emociones, a mí creo que es más útil el símbolo de terrenos ocupados por cadáveres desmembrados de seres humanos, eventrados, con las vísceras fuera, con el cerebro repartido, mezclado con lodo, agua, lluvia. Eso es el ejemplo máximo de las guerras y son múltiples escenas de la Primera Guerra Mundial, las batallas de Somme y de Verdun. No hay que olvidarse que muchísimos soldados, creo que varios centenares de miles, murieron ahogados en barro. Ahogados en barro, que no solo por gases y todo, que se inventaron, ametralladoras y demás, sino ahogados en barro. Yo creo que esa es la verdad de las guerras, ese manto de cadáveres eventrados concentrados y con vísceras, sangre y lodo, eso es el verdadero antídoto de las guerras. Y eso, que me parece que en la película, que no he visto todavía, pero que en la novela está, salen... Y por cierto, la novela, lo curioso, bueno, curioso, o la anécdota y además optimista, o que influye en el optimismo, es que esta novela hace muchísimos años, pero muchísimos años, yo la leí sacándola de una biblioteca de un pabellón de oficiales. La novela de remarque como la novela de Riu Riu, que es visto desde el otro lado, desde el lado más nazifascista, pero también implica los desastres de la guerra, y ese es otro estilo. Pero, bueno, allí había alguien que había preservado, a lo mejor equivocadamente, pero bueno, también tiene su gracia, porque recuerdo perfectamente la portada que era con caracteres góticos, y entonces, a lo mejor al ver caracteres góticos, pensó en algo nazi y la preservó, pero a lo mejor lo hizo con otro interés, el caso es que yo la leí allí precisamente y creo que da una esperanza, no todos los... Además, esto, he tenido bastantes experiencias en la vida y conozco bastante a bastantes militares, para decir que no todos los militares son belicistas, ni muchísimo menos, y eso sorprendería a la gente, ver cuántos militares y cómo son novelicistas los militares. Ya para terminar, tú que hablabas un poco del optimismo, en tu texto nos recuerdas, y es muy emotivo, la historia de Anselmo Vilar y la desbandada. Para los lectores que todavía no hayan leído el libro, simplemente recordar que se trataba de un señor que estaba al... Era un farero, tenía un faro que iluminaba, que encendía todas las noches, y se dio cuenta a este hombre que si encendía el faro que en su rotación iluminaba una carretera, los barcos y los aviones italianos y alemanes y franquistas bombardeaban y ametrallaban a las personas que huían por esa carretera. De tal manera que Anselmo decidió apagar el faro, con lo que salvó un buen número, no sabemos si cientos o miles de vidas, con este acto de heroísmo y de altruismo. Naturalmente, Anselmo fue fusilado en la primera ocasión, en la que lo atraparon. Y esta anécdota de Anselmo Vilar me recordaba esa famosa tregua de Navidad de 1914, una tregua en la Primera Guerra Mundial, una guerra de trincheras estáticas que durante meses no se movían, en la que esa Navidad soldados alemanes, británicos y franceses, cruzar, alguien levantó una bandera blanca, empezaron a cruzar las trincheras, intercambiar saludos, intercambiar comida, cantaron villancicos, hicieron ceremonias fúnebres conjuntamente y de repente alguien sacó un balón, que ya es curioso que alguien se lleve a una trinchera un balón y se pusieron a jugar a fútbol tan ricamente. Podemos quizás terminar la entrevista o podríamos terminar la lectura de tu libro recordando estas vivencias como un canto a la esperanza. Yo creo que es evidente que en realidad la violencia humana, a pesar de estas brutalidades de las que estamos hablando, está disminuyendo a lo largo de la historia. La agresión intraspecífica, el asesinato de unos seres humanos por otros seres humanos, está disminuyendo de forma importante a lo largo de la historia, a pesar de esas dos terribles guerras mundiales y de lo que está costando, que todavía no se sabe, la guerra en suelo ucraniano. Pero este tipo de anécdotas es absolutamente común en las guerras y lo que pasa es que el belicismo impide que se sepan. Y además la gente no se las acaba de creer. Por ejemplo, hoy se sabe que más de la mitad de los soldados de la guerra de secesión norteamericana no dispararon sus armas contra el enemigo, que eran otros norteamericanos. Que como sucedió en la guerra civil, que cantidad de veces no se disparaban las armas, por ejemplo, en los sucesos de Barcelona, desde el 38, si no hay más lejos, que alrededor de un tercio de los soldados norteamericanos en Vietnam no participaron en los crímenes contra la población vietnamita, en las masacres contra la población vietnamita. Y que además, no solo está el caso conmovedor de Anselmo Vilar, el farero de la charquía en la provincia de Málaga, sino que hay otras muchas narraciones que todos, bueno, todos los de determinada edad hemos oído, de guerrilleros ocultos en el desván y como entra el ejército, oye que hay gente en el desván y sale sin hacer nada en contra, o lo contrario, de guardias civiles arrinconados y como el guerrillero en el último momento no decide no disparar, el maquis español, está llena la historia, o La vaquilla, es una película española que trata sobre esto, sobre una confraternización de los ejércitos enemigos, que, por ejemplo, todos los días se pasaba gente de un bando al otro, a veces se los tiroteaba en la plena guerra española, pero muchas veces no, no se los tiroteaba y yo he oído contar pasos de un lado a otro, Soldados de Salamina, es una novela que trata también de una de estas situaciones, es decir, a pesar de todo y a pesar de ya estar metidos y dirigidos en una carnicería criminal en la que, si no matas, mueres, que eso es el problema en las guerras, muere por la nación, lo que no se suele decir es o serás asesinado, o serás asesinado, es el paréntesis, por ejemplo, el ejército alemán tiene, en la segunda guerra mundial, tiene documentados al menos 30.000 fusilamientos, pero se piensa que fueron centerares de miles los que murieron ajusticiados por el propio ejército por no querer disparar. Eso también, por ejemplo, ha llevado a que nos tengamos que replantear desde el punto de vista técnico, como psiquiatras y como médicos y como psicólogos, el tema de las psiconeuroses de guerra o las neuroses de guerra sería una derivada interesantísima. ¿De verdad son neuroses de guerra o de verdad los que están mal es los que siguen matando a pesar de todo? Habría que darle vuelta a ese tema porque la idea global es que hay otras emociones y hay otros mitos alternativos que son los que hoy en día ya se están extendiendo gracias al feminismo en buena medida el feminismo la creatividad la solidaridad la unión entre los hombres el cultivo de las diferencias que es la base de la verdadera democracia el respeto y el cultivo a las diferencias y a los diferentes que es tan interesantísimo a veces me viene dicen que por la estación central de Beijing pasan al día como un millón de personas es una esplanada enorme llena de carteles de propaganda personalista y liderista y demás pero es una esplanada enorme en la que si uno se para durante una hora o dos está viendo la enorme diversidad de los seres humanos como nos puede pasar aquí en cualquier lugar de una ciudad cosmopolita como es Barcelona o cada vez más cosmopolita afortunadamente es la enorme diversidad de los seres humanos en un vagón de metro esto en sí mismo es interesantísimo y estimula otras emociones de la humanidad la de la solidaridad la del amor a las diferencias la de la pena y la tristeza por la cara que tienen algunos de ellos en qué estarán pensando qué tristezas habrán tenido etcétera estas son otras emociones que están dando lugar a mitos gracias sobre todo a la creatividad del feminismo y también a otro tipo de creatividades y que es el futuro de la humanidad creo que va por ahí hay que trabajarse ese futuro que no es fácil no es fácil muchas veces dicen bueno y eso cómo se hace hombre pues evidentemente no es fácil pero hay que trabajárselo y ahí yo soy muy partidario de aquello que llamaban la política de las cien flores es decir que haya movimientos alternativos basados en otras emociones y en otros mitos cada uno hijo de su padre y de su madre cada uno con una orientación y muchas veces no coinciden pero que de vez en cuando puedan sumarse y puedan aglutinarse en una dirección de transformación más solidaria de la especie y del mundo para eso está escrito el libro un canto a la esperanza sin duda en tiempos en que la esperanza y la lucha contra estos mitos es más necesario que nunca les animo a leer este texto vale la pena es muy formativo e informativo gracias Jorge por esta magnífica entrevista y hasta otra ocasión gracias Toni gracias